Bienvenidos a un nuevo vídeo, en el de hoy os traigo cosas que compré o compro y me ayudan tanto a nivel de ahorrar dinero como tiempo y también me facilitan un poco la vida. Así que como ya os hice tres partes de cosas que no compro, creía conveniente que debíamos hablar de lo que sí que compro. Así que sin más, vamos a ello. Como primera opción sería el aspirador, no es novedad en mi canal que ya me habéis visto en varios vídeos de Limpiza que utilizo el aspirador de Dyson. Este lo compramos en Wallapod, nos salió súper bien de precio y la verdad que es que estaba como nuevo y hace que lo tenemos unos tres años así y funciona genial. También algo que creo que es bastante conveniente si se puede tener en casa, pues esto, el tema de los robots aspirador. Nosotros tuvimos uno que nos había dado un familiar y bueno, estaba roto y hacía muchísimo ruido, pero sí que es verdad que cogía muchísima suciedad y mucho polvo. Así que creo que es una súper buena ayuda porque lo puedes programar y va solo y bueno, es un tiempo que te ahorras tanto de barrer como de estar pendiente de ese tipo de mantenimiento durante el día. Así que os lo aconsejo al 100% sin hacer ningún tipo de promoción ni nada de ello, pero creo que sí que es algo que se puede convertir en un imprescindible en las casas. Además, en este sentido, cuando tienes el aspirador sí que puede que lo tengas que cambiar a lo largo de los años, pero una escoba, el cepillo lo tienes que ir renovando y quieras o no está hecho de fibras de plástico y bueno, tal vez esto en este sentido pues os podría ayudar a ahorrar tanto tiempo como dinero. Sí que es verdad que suelen ser grandes inversiones, pero bueno, como comento, de segunda mano también podéis encontrar cosas que os puedan servir. Como segundo punto, zapatos de recambio, estuve otros años que utilizaba simplemente unas sandalias que encontré que me iban bien, eran cómodas y me tiré todo el verano con ellas. Claro, al verano siguiente pues ya estaban muy desgastadas y bueno, su tiempo de vida pues fue más corto, así que creo que es un buen tip o consejo de tener al menos dos que puedas ir combinando y que no se desgasten tanto. Como tercer punto serían las bolsas de agua caliente, esto sustituye lo que son esterillas eléctricas y la verdad es que son ideales tanto como para cuando hace frío o como cuando tienes dolor. Yo es verdad que cuando tengo el pérdido pues me la pongo en la barriga y la verdad que me alivia muchísimo el dolor y también cuando tienes frío pues te la puedes poner por ejemplo en los pies dentro de la cama y es ideal, te calienta y no tienes ni que utilizar calefacción ni nada de eso. Así que bueno, creo que tanto a nivel económico y eso pues te puedes servir y el funcionamiento es muy sencillo, únicamente tienes que hervir agua y la colas con el colador y ya está y simplemente pues te la pones. Va también ideal pues cuando tienes dolor lumbar o cervical te la pones y se amolda mucho a tu forma así que bueno y además es cómoda, así que esto también lo recomiendo al 100%. Como cuarto punto sería la freidora de aire, la verdad es que yo al principio no tenía pensado comprarla, mi pareja decía de comprarla y yo pensé bueno con el horno tenemos suficiente pero sí que es verdad que te ahorra muchísimo tiempo. Nosotros que hacemos todo el tema de hamburguesas vegetarianas o veganas, que las hacemos de lentejas con quinoa, garbanzos con espina, casi todo eso, lo hacemos ahí y se hace muy rápido. También hacemos todo el tema de pan, galletas, muestris, la verdad es que le saco muchísimo provecho y estoy muy contenta de haberla adquirido. Tampoco fue a un precio muy elevado así que creo que nos compensa, nos salió como unos 70 euros que estaba de oferta y ya hace que la tenemos unos 4 años así que bueno estoy de verdad encantada con ella. También te puede ayudar a ahorrar porque el tiempo de cocinado normalmente es inferior al horno así que bueno creo que es aconsejable también. Y algo que me facilita muchísimo tiempo y es algo tan sencillo es un pelador de verduras o fruta. Esto de verdad que estos días se me rompió el anterior y la verdad es que lo he echado muchísimo de menos. Aparte que yo con el cuchillo pues es como que quito más piel de lo normal y esto te quita la piel justa. Así que mira, algo tan 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 sencillo me ahorra mucho tiempo, es mucho más rápida y también es algo que para mí en este caso es imprescindible en mi cocina. Algo que también hace unos años que estamos utilizando es una vaporera. El funcionamiento es súper sencillo, únicamente hay que pelar o cortar las verduras que queremos y lo metemos en el microondas. Y la verdad es que normalmente en unos 5 minutos ya lo tienes cocido así que te acelera muchísimo el tiempo de cocinado. Y también lo puedes utilizar pues para verduras. Yo por ejemplo cuando tengo dolor de barriga lo que hago es que cojo una manzana y la corto a trozos y la pongo dentro y se me cuece y me va genial. Así que también lo recomiendo al 100% aunque no sea a nivel de salud que es muy aconsejable. Bueno, hay muchas veces que dicen que el microondas no es bueno así que bueno, lo aconsejo por una parte pero por la otra como no tengo ese conocimiento pues no lo sé. Algo que también aconsejaría es todo el tema de la cera que la puedes comprar por ejemplo en el súper. Yo he probado tanto la que calientas al baño María como la que pones en el microondas y la verdad yo estoy encantada. No tienes que gastarte el precio de ir a cualquier salón. Sí que es verdad que implica que tú pierdas ese tiempo pero bueno te compensa a nivel de dinero. Son muy económicas, por 3 euros la puedes encontrar en cualquier súper y únicamente es ponerla 2 minutos, 2 minutos y medio dependiendo del microondas y luego ya lo puedes utilizar. Yo la utilizo muchísimo para lo que son axilas y labio superior así que también lo recomiendo mucho. Una de las cosas de cocina que también recomendaría es el tema de las siliconas que puedes utilizar tanto para horno como para air fryer. Nosotros por ejemplo compramos esto que es tipo de bandeja y nos va súper bien porque únicamente tienes que lavar eso y además ahorras en el tema de comprar el papel de horno por ejemplo. Así que bueno creo que va muy bien y lo aconsejo y también estos recipientes que puedes meter en air fryer también hace que tengas que limpiarla menos recurrente y bueno el no mojarla pues creo que también alarga un poco la vida del producto. Así que bueno lo recomiendo también muchísimo. Y ya por último algo que os quería hablar pues es del seguro médico yo hace unos 5 años que lo utilizo y sinceramente me va genial porque todo lo que es el tema de médicos por la seguridad social pues es muchísimo más lento y bueno creo que también si inviertes en salud pues es aconsejable. A mí por ejemplo pues me entra todo el tema de intervenciones por ejemplo el tema de dentista bueno también te hacen ofertas y por ejemplo yo me prevé de la vista pues me hicieron un descuento. Bueno es algo que creo que si te lo puedes permitir pues que es bueno tenerlo porque es más fácil y rápido que te atiendan para cualquier tipo de urgencia o dolencia y bueno evidentemente puedes prescindir de él porque tienes la seguridad social según el país pero bueno es quizás más lento actualmente. Así que bueno son algunas cosas o productos que sí que compro y por el momento voy a seguir con ellos me apetecía mucho compartirlos por lo que comentaba os estuve diciendo lo que no comprar así que si hay algunas cosas que me funcionan pues me gusta compartirlos espero que os haya gustado mucho el vídeo y si es así hacedmelo saber en comentarios y nos vemos muy pronto en el siguiente un beso y un abrazo. Gracias.